Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo pruebo y envío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Y ese juego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, con viento anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, beber contigo Una noche en la que te suplico Y la salto, yo quiero estar contigo Vivir contigo, vivir contigo Vivir contigo, vivir contigo Vivir contigo, vivir contigo ¡Gracias! Ok, conexión